Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El patriota demanda Jim Carroll por difamación y declaraciones no reales después de que el jurado le ordenara pagar 5 millones de dólares Tucker Carslone aborda las últimas acusaciones de Joe los eventos actuales en el país de Ucra en un nuevo monólogo Dersawis insta al juez en el acuerdo de culpabilidad de Hunter a investigar su naturaleza politizada Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El presidente patriota ha presentado una contrademanda contra la autora Jim Carroll acusándola de difamación y de hacer declaraciones no reales después de que ella alegara que él la instó en un vestidor de grandes almacenes Berdoff en Manhattan a mediados de la década de 1990 La contrademanda del patriota se produce solo un mes después de que se le ordenara pagar 5 millones en daños cuando un jurado lo declaró responsable de cargos de agresión y difamación en su batalla legal con Carroll El jurado concluyó que el patriota no instó a Carroll algo que el propio patriota ha negado repetidamente Presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de New York el 27 de julio La reconvención del patriota establece que Carroll dañó su reputación al acusarlo de instarla durante una aparición en un medio el 10 de mayo, un día después de que un jurado de nueve miembros determinara que Carroll no provoque el patriota a la instó sino que descubrió que el empresario y candidato presidencial de 2024 estuvo con ella La contrademanda establece que durante su entrevista con CNN a Carroll es columnista de asesoramiento de la revista Elle se le preguntó específicamente si el jurado declaró unánimemente que el patriota no es responsable de ese hecho en el caso En respuesta a esa consulta específica el demandado en contrademanda hizo caso omiso de la conclusión del jurado de que el contrademandante no la instó y respondió Oh sí, lo hizo, oh sí, lo hizo dice la contrademanda Los abogados del patriota argumentan en la contrademanda que los comentarios de Carroll en CNN se hicieron sabiendo que cada uno de ellos no era real o con un desprecio imprudente por su verdad o falsedad y que se hicieron en televisión redes sociales y múltiples sitios web con la intención de difundir y hacer circular estas declaraciones difamatorias entre una parte importante del público lo que el demandado de la contrademanda hizo un daño significativo a la reputación del patriota El demandado de la contrademanda hizo estas declaraciones no reales con verdadera intención y mala voluntad con la intención de dañar y atacar de manera significativa y rencorosa la reputación del contrademandante ya que estas declaraciones no reales eran claramente contrarias al veredicto del jurado escribieron los abogados del patriota debido a lo que los abogados del patriota dicen que son las reiteradas no realidades y declaraciones difamatorias de Carroll contra el patriota el presidente patriota ha sufrido un daño significativo a su reputación que a su vez ha producido una cantidad desmesurada de daños sufridos como resultado escribieron los abogados en la contrademanda la contrademanda pide al tribunal que niegue los daños otorgados a Carroll en el caso civil que ella se retracte de sus declaraciones difamatorias y que al patriota se le otorguen daños compensatorios y punitivos por un monto no especificado así como honorarios legales y cualquier otro alivio que el tribunal puede considerar justo y apropiado Carroll presentó inicialmente una demanda contra el patriota en 2019 acusando al entonces presidente de difamarla cuando negó haberla instado en un vestidor de un almacén en Manhattan en 1995 o 1996 en respuesta a sus acusaciones el patriota declaró que Carroll no era mi tipo lo diré con mucho respeto número uno ella no es mi tipo número dos nunca pasó dijo el patriota a un medio en una entrevista en la Casa Blanca en ese momento esa demanda ha sido objeto de múltiples apelaciones el patriota ordenó pagar 5 millones en daños en noviembre del 2022 Carroll presentó una segunda demanda acusando al patriota de agresión y difamación después de que la legislatura del estado de New York aprobara una ley conocida como ley de sobrevivientes adultos que otorga a las víctimas de ciertos hechos una ventana de un daño para presentar una demanda civil contra los presuntos delincuentes contra las personas que los instan el cargo de difamación estaba relacionado con una declaración que hizo el patriota en su red social en el mes de octubre del 2022 en la que calificó las acusaciones de Carroll de no realidad y una vez más afirmó que ella no era su tipo también enfatizó que no conocía a Carroll y apuntó al hecho de que ella no estaba segura de cuando ocurrió el supuesto incidente citado en su demanda fue por su segunda demanda que el jurado otorgó el mes pasado a Carroll 5 millones en daños incluidos 2 millones en daños y alrededor de 3 millones por difamación tras el veredicto del jurado Carroll le dijo a un medio que estaba abrumada de alegría felicidad y deleite por las mujeres de este país y agregó que la demanda no era por el dinero sino por recuperar mi nombre sin embargo el equipo legal del patriota se le otorgó permiso la semana pasada para depositar 5.55 millones en un tribunal federal como garantía mientras el patriota apela el veredicto del jurado en la segunda de las demandas de Carroll lo que significa que es probable que el litigio continúe por algún tiempo el patriota también ha pedido un nuevo juicio argumentando que los daños que le pidieron pagar a Carroll son extremadamente excesivos de otro lado Tuker Carslon cubrió una amplia gama de temas durante la entrega más reciente de Tuker en la red del pajarito incluido el creciente autoritarismo en el país de Ucra el declive mental de Joe y una avalancha de acusaciones de hechos negativos Carslon especuló que el partido demócrata ha elegido al gobernador de California Gavin Newsom como el sucesor de Joe y podría buscar colocarlo en la Casa Blanca más temprano que tarde Carslon continuó discutiendo las recientes acusaciones de denunciantes del IRS contra Joe incluida la divulgación de un mensaje de WhatsApp enviado por Hunter a su socio comercial del país de Chi la semana pasada un denunciante produjo mensajes de WhatsApp de Hunter que prueban que al menos su padre sabía sobre sus negocios y probablemente participó en ellas dijo Carslon antes de citar el mensaje en el que Hunter exigió pagos para no instar a su socio de negocios Hunter notó que su padre estaba en la habitación por mucho que se haya informado sobre esta familia los últimos años esta fue la prueba irrefutable ahí está ahí mismo en el mensaje eso hubiera sido suficiente para paralizar a un presidente normal habría sido más que suficiente para evitar que un presidente normal volviera a postularse para el cargo continuó Carslon pero no tuvo ningún efecto en Joe Carslon continuó destacando el rápido envejecimiento de Joe y predijo que el partido demócrata giraría hacia el gobernador de California Gavin Newsom más temprano que tarde de otro lado si es escéptico sobre el argumento de que el acuerdo de culpabilidad de Hunter es un asunto de rutina entonces no está solo una autoridad legal eminente como Alan Dersawis también tiene preguntas y cree que el juez del caso debería investigar un poco más antes de decidir qué hacer con el acuerdo de culpabilidad Dersawis un ex profesor de derecho de Harvard compareció ante un medio para expresar tales preocupaciones de que el acuerdo de culpabilidad tenía motivaciones políticas en lugar de estar motivadas por la ley Dersawis dijo el juez que está sentenciando a Hunter y que tiene que aprobar el acuerdo de culpabilidad de llamar a Garland debe llamar a Weiss debe llamar a estos seis testigos quienes según los denunciantes del IRS pueden corroborar su afirmación de que hubo interferencia para conseguir el trato amoroso y debo decir miren los abogados de Hunter sabemos que quieren que el trato se lleve a cabo pero soy juez represento al pueblo de Estados Unidos de América la ley establece que un juez no necesita aceptar un acuerdo de culpabilidad acordado por ambas partes si hay un problema aquí y si concluye por ejemplo que a Weiss se le negó la capacidad de investigar más allá de Delaware entonces el trato se cancela declaro Dersawis porque el trato probablemente pone fin a cualquier posibilidad de enjuiciamiento en el distrito de Colombia o en Los Ángeles y si se ejecutaron en violación de lo que Garland dijo que estarían disponibles para Weiss entonces el trato se anula y hay que volver a la normalidad uno tiene que concluir la investigación y luego decidir si hace o no un acuerdo con la fiscalía en este momento el juez no debería aceptar este acuerdo de culpabilidad sin escuchar a Garland Weiss y los seis testigos explicó Dersawis el testimonio de los denunciantes del IRS fue que su investigación sobre Hunter fue curada por prejuicios políticos e interferencia desde arriba como lo expresó un denunciante Gary Shapley la oficina del fiscal federal de Delaware el departamento de impuestos de justicia y el departamento de justicia brindaron un trato preferencial y conflictos de intereses no controlados en una investigación importante y de alto perfil del hijo de Joey Hunter un abogado constitucional y fiscal Robert Barnes tuiteó que nada sobre el acuerdo de culpabilidad de Hunter cumple con las costumbres o la política oficial del departamento de justicia y de hecho no cumple en cada etapa como detallan los denunciantes en el informe revelado hoy Barnes insistió aún más en su experiencia en ese campo legal él tuiteó como abogado de impuestos penales durante casi un cuarto de siglo confirmó cuán raro y extraordinario es el acuerdo de culpabilidad de Hunter de hecho el acuerdo no cumple la política oficial de impuestos del departamento de justicia donde el departamento de justicia de Joey prohíbe a los fiscales incluso ofrecer este acuerdo a personas que hicieron mucho menos que Hunter curiosamente aunque de manera predecible los demócratas guardan silencio sobre su mantra favorito de que aquí nadie está por encima de la ley latinoamérica al día te conecta con la noticia